Otra pregunta, si va a jugar Messi, si no va a jugar Messi, todo el mundo está hablando de eso y también ustedes no saben si va a jugar, si no va a jugar. ¿Cómo eso afecta el grupo cuando están tratando de prepararte para un partido muy importante, el miércoles y entonces ahora el sábado? ¿Cómo ustedes pueden concentrarte y preparar sin saber si va a jugar el mejor jugador del mundo? Sí, claro que se juega para nosotros, es algo muy bueno, muy bueno, pero tenemos que tener la conciencia que cada uno se esté bien preparado, tanto mentalmente como físicamente, podemos hacer un gran partido y ganar. Entonces, creo que el equipo está entrenando, Tata está formando el equipo mejor que pueda jugar sábado, entonces no sé cómo está Leo, pero esperamos que esté bien para que nos ayude, que es el mejor jugador y cuando juega hace la diferencia. Pero creo que el equipo está confiante también trabajando para que se juegue o no juegue, para que nosotros estemos en un gran día y conquistamos los éxitos. ¡Gracias!